El Ministerio de Defensa, siguiendo las políticas del señor ministro, hemos invertido 1.3 billones de pesos en todo el tema de bienestar de nuestros soldados, de nuestros policías, en los últimos años. El mes pasado realizamos la cuarta versión de Expo Defensa en Corferias, con una participación de 170 empresas, 25 países, y tuvimos más de 6.000 visitantes en Expo Defensa. En la Corporación de Ciencia y Tecnología, CODALTEC, este año entregamos tres simuladores, un simulador de aviones remotamente tripulados, un simulador para el Ejército Nacional y un simulador de aviones Cessna Caravan para todas las fuerzas. Desarrollamos también el primer encuentro de acuerdos de compensación OFFSET, con participación de 20 países, que se realizó en Cartagena en el mes de octubre. Realizamos el Foro de Base Industrial y Tecnológica de Defensa. Este foro lo que queremos es unir a la empresa privada y al Ministerio de Defensa en crear y generar la base industrial para todo lo que tiene que producirse en el país, en temas de seguridad y defensa. Este año logramos cubrir un déficit presupuestal hasta el año 2012 que había en salud. Esto gracias a un esfuerzo que hicieron las fuerzas, que cada una colocó un aporte y el Ministerio de Defensa. Tenemos para el 2015 otro de nuestros grandes retos, es dar a funcionamiento el CRI, que es el Centro de Rehabilitación para nuestros soldados aquí en Puente Aranda, que debe estar terminado en el mes de marzo y ya estamos comprando el equipamiento y la dotación de todo ese centro. Tenemos también la política de discapacidad, que ya se está implementando. Tenemos también el decreto reglamentario de la Ley de Beneficios y tenemos muchos proyectos en tema de bienestar para nuestros hombres y mujeres de las fuerzas militares. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.